Es una de las muchas celebraciones del régimen en las que por un lado llevan a cabo una especie de ocupación del espacio público que es algo importante. El régimen constantemente los vencedores lo que hacen es demostrar que han vencido en España y que pueden ocupar las carreteras, pueden ocupar las calles. Y por otro lado es también pasear una figura mítica como es José Antonio Primo de Rivera que al fin y al cabo es la gran víctima, por el lado franquista es como una figura tutelar que va a sobrevivir durante todo el régimen. La figura de José Antonio al mismo tiempo que da una especie de legitimidad histórica también es como la víctima más prestigiosa y va a permitir a Franco también utilizar un poco la falange para sus propios intereses. Esta es una novela en la que aparecen muchas escenas de masas porque al fin y al cabo los totalitarismos y las dictaduras les gusta mucho sacar a la gente a la calle. Igual que hay el desfile de la victoria en otro capítulo de la novela, igual que en otra parte de la novela hay una manifestación un poco espontánea o no del todo espontánea para celebrar que España se ha rogado la soberanía de Tánger. Esos movimientos de masas por un lado son un poco estremecedores pero por otro lado también son muy estéticos, es decir, las dictaduras lo que tienen es que son todas muy fotogénicas, las dictaduras de derecha son de izquierda. Me parecía que era importante reflejar ese ambiente que era un ambiente en el que los vencedores efectivamente ocupaban el espacio público y llevaban a cabo pues todo ese tipo de celebraciones que consistían en definitiva en mantener vivo, viva la llama de la victoria. Bueno, es que aquí era un momento histórico importante, es decir, ahora mismo nadie se acuerda de ese traslado de los restos de José Antonio, nadie se acuerda de que en el 39, tres años después de que fuera fusilado José Antonio en Alicante, pues tanta gente se sumó a esa peregrinación que tenía algo de religioso. Pero quienes formaban parte de ese séquito, que fueron muchísimas personas, o sea, venían centurias de falangistas de todos los rincones de España porque todos querían formar parte de ese séquito, todos querían llevar durante dos kilómetros los restos de José Antonio, porque todos querían participar de un momento histórico, había algo fundacional ahí, es decir, un régimen que se establecía para ser duradero y para vivir siempre bajo la vocación de la figura casi cristiana o religiosa de José Antonio. Nadie quería dejar de participar en la historia, o sea, era entrar en la historia con mayúsculas. Me acuerdo de las memorias de Mercedes Fórmica, por ejemplo, habla de ese momento con gran emoción, que luego es una mujer que tuvo una evolución que la alejó de la falange y que podríamos hablar de ella incluso como una especie de proto-feminista o feminista dentro de un orden, pero que es verdad que es una mujer que en un momento dado el poco poder político que tuvo lo destinó a intentar mejorar la situación legal de las mujeres. Y esta, por ejemplo, en sus memorias habla de la intensa emoción que sentía participando en ese séquito, en ese cortejo fúnebre. Y es porque realmente ellos creían que estaban haciendo historia. Muchos de ellos tenían un destino que ya arrancaba de atrás, es decir, que lo que tú habías sido durante la guerra ya te marcaba para lo que tenías que ser después. La familia a la que pertenecías te marcaba también. Algunos de estos personajes realmente hacen lo que hacen porque forman parte de una familia determinada. En aquel momento nadie tenía las riendas de su propia vida. Uno de los grandes temas de la novela realista es precisamente el choque entre los destinos individuales y los destinos colectivos que, gracias a Dios, la democracia nos permite más o menos controlar nuestro propio destino hasta cierto punto. No necesariamente somos gente encadenada a un destino que nos corresponde porque las circunstancias lo han decidido. A mí uno de los momentos más bonitos que me parece que hay en la novela es ese momento en que Cristina, que es la hermana de Eloy, cuando van a Aranjuez porque van a hacer ahí un chanchullete de estrapelo y tal. Entonces se asoma al río y dice, ¿y este río dónde acaba? ¿Dónde desemboca? O sea, esto llega a Portugal. O sea, que si yo ahora me echara ahí, me dejara llevar flotando y tal, llegaría a Portugal y podría irme a otro sitio y no necesariamente tendría que vivir esta época, esta sociedad, este país. Es decir, podría vivir una vida distinta. Son años convulsos, pero no solo los años 30. Sobre todo, yo creo que lo peor de todo es que coinciden la gran tragedia colectiva, la guerra civil, que es el prólogo a una tragedia mayor, que es la segunda guerra mundial. La República lo que hace es que abre los ojos a uno de los personajes, a una de las chicas que de repente ven que su vida puede ser de otra manera. En la República el papel de la mujer cobra otra dimensión y de repente, tras el 1 de abril del 39, la mujer como tal sufre un retroceso en sus condiciones y en su reconocimiento como persona jurídica. Entonces, eso que se va a arrastrar durante décadas es algo que chicas que han vivido la pequeña liberalización previa a la guerra, pues es algo a lo que les va a costar acostumbrarse. Quería jugar un poco con la elipsis porque, por un lado, quería contarlo todo. Es decir, esta novela tiene un afán de novela total. Una vez que has acotado el territorio, que es Madrid, y el periodo, año 39 a año 45. En fin, una vez que has hecho eso, tienes la idea de que quieres contar más o menos todo lo que entra dentro de esa frontera, pero al mismo tiempo tampoco contarlo todo con las reiteraciones habituales de las novelas. Es decir, el paso de cada uno de los bloques al siguiente, que suelen ser unos cuantos meses, son meses en los que también ocurren cosas, pero esas cosas que ocurren no hace falta contarlas porque el lector las va a descubrir por sí mismo. El manejo de la elipsis creo que es un acto de respeto hacia el lector. Si en un bloque Gloria y Félix son novios, en un bloque siguiente ya los ves que están casados y que el padre de Gloria vive con ellos, no hace falta que te cuente la boda. Entonces, esto que son técnicas cinematográficas, al final los novelistas las hemos incorporado como si fueran propias. Busco bastante la economía narrativa y la condensación de las historias. No solo intento no repetirme, sino que intento que con dos pinceladas el lector se sitúe en una atmósfera determinada o en un sitio determinado y que conozca a los personajes con un par de trazos rápidos. También esto yo creo que forma parte, mira que yo reivindico la novela del siglo XIX, pero también esto forma parte de cómo la tradición realista se ha ido estilizando con el tiempo. Por mucho que la novela del siglo XIX, me parece que se mantiene muy fresca, la grande novela del siglo XIX, ahora no puedes escribir exactamente igual que escribía Tolstoy. Galdós, desde luego, es una influencia clara, aunque solo sea por el hecho de que hay una serie de nombres de calles, de una geografía urbana que es común como la novela de Galdós. Claro, el Galdós de Chamberí, lo que llamamos el Madrid de Galdós, es también un poco el Madrid en el que se mueven mis personajes. La calle y Cardenal Cisneros, voy citando los nombres de las calles, que es una cosa que siempre me gusta mucho de los escritos realistas, o sea, poder hacer, realmente poder seguir el recorrido de los personajes calle por calle y ver por dónde van, dónde se meten, dónde están los comercios, dónde están las salas de fiesta, todo. Eso es lo típico que hacía Galdós y siendo una novela tan medileña, me parece que no está mal hacer ese homenaje, que al fin y al cabo sigue siendo la principal influencia para cualquiera que se mueva dentro de los parámetros de la novela realista. Dionisio Redojo es un personaje interesantísimo y seguramente la imagen que transmito de él está muy influenciada por todo lo que vino después de Dionisio. Pero en aquel momento, cuando él, que podía formar parte de la aristocracia, del régimen, porque había hecho méritos más que suficientes por antigüedad, por haber trabajado en los servicios de propaganda, por cercanía a la gente, a los mandamases, por haber sido un héroe de la división azul, realmente era un hombre que podría haber vivido de las prebendas del régimen y haberse olvidado de sus antiguas veleidades revolucionarias como frangista. Y sin embargo, por una idea de integridad suya y de coherencia moral, es un hombre que se aparta del régimen de Franco, se aparta de la figura de Franco y de algún modo se autocondena a él. A partir de ese momento empiezan los castigos a destierros, los excesivos destierros por los que va pasando Dionisio Redojo, pero es verdad que en ese momento él es un representante del fascismo puro y duro. Es decir, lo que le está reprochando a Franco es que no es lo suficientemente fascista, que se ha convertido, como tú has dicho, simplemente en un general autoreaccionario y que está traicionando a los ideales suyos. Esa parte idealista de Dionisio Redojo es la parte de honestidad, de integridad moral que lo rescata, a pesar de que las ideas que entonces defiende son equivocadas, pero su evolución posterior lo va a colocar como una de las figuras que parece que se sacrifican un poco por limpiar la imagen de Falange y por limpiar los ideales primigenios en los que él creyó en la época en que todavía José Antonio estaba vivo y yo creo que es una figura que se ha reivindicado mucho a lo largo del tiempo. Él muere justo antes de Franco, en el mismo año 75 muere y no sabemos qué habría ocurrido con Dionisio Redojo si hubiera sobrevivido unos cuantos años más, pero la historia completa de Redojo nos da, digamos, un retrato de alguien que merece ser respetado.